¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, hablan de tristeza de la reina Leticia en el próximo evento que ya se está dando esta mañana precisamente y es que se están reuniendo con otros royalties, en este caso de la familia real holandesa, con la cual pues ellos también tienen una gran relación, el rey Felipe y la reina Leticia, y vamos a ver exactamente por qué dicen que se estaría sintiendo bastante mal. Bueno, como sabéis, los medios digitales no se hacen eco del tema de Jaime del Burgo, pero bueno, intentan buscar otra excusa de por qué la han visto llorando, de por qué dice que está mal, dicen que es por una especie de, bueno, tiene una palabra que ahora vamos a ver, bastante extraña, como que el nido vacío, ¿no? A lo mejor este vocablo lo conocéis algunos y algunas de vosotras, que es un poco como que se han ido las niñas de casa y desde entonces pues se siente muy sola y amargada, ¿no? Pero yo creo que detrás de esto también hay bastante sobre Jaime del Burgo. Y es que según lectura, la prensa holandesa desvela el motivo de la tristeza de la reina Leticia en el último año antes de su llegada a Holanda, que la prensa holandesa ha desvelado cuál sería el motivo, fijaros, la prensa holandesa ha desvelado cuál sería el motivo de la tristeza de la reina Leticia poco antes de su llegada al país en su primer viaje de estado en 2024. No sé si en Holanda se han hecho eco, sé que en muchos sitios sí se han hecho eco, pero no recuerdo si Holanda se hizo eco o no. Sé que en el Reino Unido sí, que en Estados Unidos también, en Australia incluso, sobre el tema de Jaime del Burgo, pero no sé si en Holanda se han hecho eco o no se han querido hacer eco porque las monarquías entre ellas se llevan bien. Bien, puede que sea por eso, ¿no? Se estén tapando. Bueno, hace semanas que lo sabíamos, pero hoy se ha materializado por fin. El rey Felipe VI y la reina Leticia han puesto rumbo a Holanda para su primer viaje de estado de este 2024. Hace ya algún tiempo que los monarcas han visitado los Países Bajos, por lo que ese encuentro entre ellos y los reyes holandeses han acaparado buena parte del foco mediático. Además, hay otros aspectos que llaman la atención, como la ausencia de relación entre Leticia y Máxima o el protagonismo que tomará la princesa Amalia. Al final, como en la vida misma, hay personas que tienen más fili y se llevan mejor y otras que por cordialidad, hola y adiós, ¿no? Por todo esto, no es de extrañar que la prensa holandesa se haya interesado por Leticia y Felipe. Vida, estilos y eventos han ocupado los titulares de las portadas de este país. Y uno de los temas que más ha destacado ha sido cómo han vivido el último año la reina. Fijaros lo que interesa fuera de España, aparte de en España, lo que interesa fuera de España, nuestra reina española y en este caso la reina Leticia, en la que afirman que ha tenido que hacer frente a una gran tristeza. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la razón? Bueno, el medio Royalty ha analizado, Holanda, de cerca las razones por las que habría provocado este estado anímico bajo de nuestra reina. Bueno, la prensa holandesa revela la tristeza de la reina Leticia en el último año y es que la citada publicación Royalty se remonta al cumpleaños de Leticia para hablar de esta pena que habría seguido a la reina del último año. Aquel fue un día festivo, comienza el diario, refiriéndose a su aniversario antes de valorar que probablemente también derramó algunas lágrimas. El motivo sería un síndrome del nido vacío por la marcha de sus hijas. Bueno, lo que os estaba diciendo antes del nido vacío, no sé si este vocablo lo conocíais o no. Me suena un poco, pero no sé, me suena un poco... Bueno, en fin, el nombre que se le ha puesto, ¿no? La princesa Leonor y la infanta Sofía, como sabéis, están cada una estudiando y siendo... Bueno, tanto en Gales como en Zaragoza están recibiendo instrucciones, se están formando. Bueno, aquí lo dicen, ¿no? En la Academia Militar en Zaragoza la princesa Leonor y en la Universidad Atlantic College que es donde ya había estudiado anteriormente la princesa Leonor. En este caso la infanta Sofía está haciendo lo mismo con ese bachillerato internacional que va a venir con un inglés increíble, brutal. Bueno, según lectura, no hace falta ser una reina para saber lo triste que puede ser tus hijos si es que se vayan de casa, afirma la mencionada portada. Una situación a la que también deba hacer frente la reina máxima. Un eso de unión que podría cortar la distancia entre ambas reinas y facilitar la comprensión de la una por la otra. En lectura.com ya analizamos de la mano de Lara Ferreiro, psicóloga especializada en pareja en qué consiste este síndrome cuando los hijos se van de casa para estudiar o trabajar. Primero hay una luna de miel de qué bien podemos estar ya todos juntos. Es como solo la pareja se encuentra muy bien, hace cosas juntos, lo que les da la gana, dónde les da la gana. Y ya luego cuando pasa un tiempo es como, wow, nos falta la alegría de la casa a las niñas, ¿no? Bueno, la sensación es de, mira todo lo que hemos hecho y de que la misión ha acabado porque las niñas ya son más mayores. Pero esto desemboca en una especie de crisis de pareja tras haber pasado ese duelo de las hijas. Fijaros, una experta dice que incluso habrían tenido problemas seguramente por esto, ¿no? En el que hay que hacer una nueva negociación y una nueva adaptación en su nueva vida. Este síndrome dura unos nueve meses y hasta un año los reyes Felipe y Letizia estarían en ese momento, asegura la experta psicóloga, en ojito con esto. Bueno, el estilo de la reina Letizia en el punto de mira de la prensa holandesa, como sabéis, el tema de la ropa, el tema de la vestimenta, del maquillaje, en el tema de la reina, de los influencers, es muy vistoso, sobre todo en el caso de las mujeres, el tema vestido, maquillaje y tal. Su estado anímico durante el último año no ha sido lo único que ha hablado la prensa holandesa, la revista Young Magazine ha observado el detalle, los estilismos de la reina Letizia y ha emitido una valoración sobre sus outfits, concretamente ha valorado muy positivamente el traje dos piezas que utilizó en los Premios Nacionales de Innovación y Diseño en Gran Canaria de color coral y de la marca Hugo Boss. Letizia lució un conjunto impecable y elegante a la vez que primaveral y rejuvenecedor. La chaqueta tiene un corte sutilmente oversize, bueno, amplio bombacho, ¿no? Digamos, mientras que los pantalones tienen un corte favorecedor con cintura alta y perteneras rectas. Las confeccionadas en lino, ambas piezas son ideales para el cálido sol español y además que viene muy bien con esta temporada en un color muy vivo, ¿no? Para esta temporada de primavera que además está haciendo muy buen tiempo, demasiado diría yo. Bueno, sino también, no solo esa, una nueva compra de Letizia, sino también una incorporación elegante y práctica. Bueno, aquí lo tenéis, lo de oversize, ya sabéis, la chaqueta demasiado bombacha, los pantalones, bueno, de tubo un poco abierto, cada vez se están haciendo ya más acampanados. Tanto furor causó que la revista se fijó incluso en su zapato y joya, la nuera de la reina Letizia optó, la nuera de la reina Letizia no, la nuera de la reina que está mal puesto. Sofía optó por una de las opciones favoritas de calzado, unos tacones de estalonado y de tacón sensato de color beige que combinaban a la perfección con el resto de look. De esta manera la prensa extranjera parece tener más claro que Letizia es una referencia en cuanto a estilismo. Royal por delante quedan varios días en los que la reina podrá hacer gala de este gusto estético en tierras holandesas. Fijaros que no hablan nada de Jaime del Burgo, lo pasan de puntilla y bueno, esto acabará saliendo. Ya os digo yo que si no sale en España, cuando salque el libro, acabará saliendo. Bueno, el primer look de la reina Letizia en Holanda, top bar top y falda fluida satinada pocas horas después de verlo subirse al avión oficial, los reyes han llegado a Amsterdam, su primer acto oficial juntos, a sus homólogos holandeses serán mañana a las 10 en la plaza Dam de la ciudad. Sin embargo, nada más aterrizar los monarcas se han desplazado hasta un encuentro con la colectividad española residente en la ciudad, como es habitual en ella. La reina ha cambiado su outfit en el avión. Como sabéis, las mujeres en este caso, o influencer, famosa reina, suelen decir no, no, yo no voy igual, me tengo que cambiar, ¿no? En el caso del rey seguramente iría igual vestido, ¿no? Bueno, absolutamente arrebatadora Letizia ha lucido un top bardot negro con top off shoulder con un escote cruzado. Esta prenda de color negra contrastada con la falda satina de color beige que la monarca ha escogido para la parte de abajo, muy fluida y largo de midi. Ha aportado un toque de sofisticación y elegancia, creando un look impecable. Además, la reina nos ha permitido descubrir uno de sus trucos para crear una cintura de avispa, usar un cinturón ancho alrededor de su cintura para entallar aún más su figura. Bueno, lástima, no tenemos esa foto en concreto, pero bueno, ya sabéis que es una especie de... Bueno, sí, creo que es esta, ¿no? Creo que es esta, quizás sea. Es una especie de cinturón más ancho que se suele poner debajo de la parte de los pechos del top, digámoslo así, y para apretar. No sé si es esta o es otra, pero bueno, os la enseño y aquí lo tenéis. Bueno, pues nada, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Estaría pasándolo bastante mal, según la experta psicóloga, por el tema del abandono de la vivienda, de sus dos hijas, de encontrar ese vacío, de no escuchar esa sonrisa, de esa risa de ese mamá, ¿qué tal? ¿Dónde está? ¿Está hecha la comida? Lo típico, ¿no? De no escuchar, pues bueno, y verse en ese vacío. Y que podrían haber tenido una que otra discusión añadida, más a todo lo que hay sobre Jaime del Burgo, precisamente por este síndrome del nido vacío, ¿no? Mi gente, a ver qué os parece este artículo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.